Buenos días mi gente, mira que ya me he informado un poco mejor, ya si os lo puedo explicar, perdonad por lo de ayer, porque ya os digo, esta mañana he visto el encargado por aquí, le digo, chacho, como me dices tú que los conejos que te están rompiendo todos los greeners, digo, estos no son greeners, digo, es que aquí en este campo de golf no hay greeners, dice, como no va a haber greeners, digo, pues yo he enseñado varios y no son greeners, son ticks, y ha empezado a reírse, dice, coño, ¿cómo has aprendido tú eso? Digo, pues tú no me digas que los conejos te están rompiendo los greeners, dime que te están rompiendo los ticks, y entonces, dice, sí, mira, el tick es cuadrado, esto es un tick de salida, la gente sale desde aquí, este pone aquí un palo, aquí encima pone la pelota, y desde aquí zumba, y esto se llama un tick, esto es un tick, ahora, mirad, vamos a ver lo que es un banqui, ahora vamos a ver un banqui, claro, yo, 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 yo estaba yo equivocado, me equivocan a mí, pues yo, o equivocan a vosotros, ya, esto, esto es un banqui, veis, alumbra, cámara para allá, esto cuando, cuando pisa, hay que pasarle el cepillo, no se puede dejar, no se puede dejar, mirad, 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 mirad entonces giran para arriba y luego sacan la pelota bueno ya os lo he explicado, nos vamos que esta gente querrá jugar gente siempre para arriba, yo os equivoqué porque a mí me habían equivocado mirad cómo está esto de arreglado aquí lo que hay que tener más cuidado es que algunas veces te pasan la pelota así te pasa sirvando por la cabeza bueno, nos vamos que tenemos que ir a la oficina mira, 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 mira se ha quedado al lado, el otro trayazo más es la cuela dentro bueno, os quiero mi gente, siempre para arriba y perdonad porque yo pensaba que estos se llamaban grines pero no, está el gris, está el tic y está el banqui hay esas tres cosas, ya lo sabéis, siempre para arriba